Quiero verte huir como un ladrón En la boca, el fondo es tu Segundo paso, el fondo es tu Si eres fuerte, casi el mejor Tu, si estás pasando, con dolor Quedará un bebé Es un trago especial Dicen que no está mal el soñar El sol Dicen que no está mal el soñar Y quedará de beber Ese trago especial Dicen que no está mal el soñar El sol Dicen que no está mal el soñar Boca rota Al mejor postor Te vas abriendo paso Repatiendo tajos Pero en este juego, nene No ganas mejor No ganas más fiero Y eso pues da dolor Venga ¿Quién quedará de beber? Ese trago especial Dicen que no está mal el soñar Enseñar Condenado a sangre Cosquillera tibia No se puede soportar Fíjense señores Cuando esa tormenta suena Provoca calamidad Un poco de esas nubes van Ya no late el animal No late más Pasan los coches No les dijeron No les dijeron Que los coches mudan Que amenazan con flipar El buen es soplar flequillo El papillo que abrillo La radio ratatatá Oh no Por donde esas nubes van Ya no late el animal No hay No hay No hay ¡Sí, sí, sí! Corres con la gran bola, llorando de las pelotas Y la vas de bailarín Por donde esas nubes van Ya no late el animal No late más 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 Y mi sueño duerme aquí Ella sí que era el fuego Ella sí que bailaba en la llama Apagó sus ojos tristes y luego embarcó Recuerdos que mienten un poco Siempre fue así Nuestro miedo elará Este infierno creó Sopla un viento Frío en la ciudad ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! El amanecer y desde el muelle veo el ferre en que te vas El amor empezó a quedar de chico y el silencio me enredó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!